Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía, el popular actor de teatro y televisión Valentín Castillo continúa luchando por su vida. Ya concluyó el primer ciclo de quimioterapia, aunque permanece ingresado en un hospital. Mario Medrano conversó con su hermana Azucena Castillo, quien tuvo un hermoso gesto de solidaridad con el artista. Con su cabello también crece la esperanza en que su hermano recupere la salud. Azucena está unida a Valentín Castillo en la lucha por la vida. Se le había caído el pelo, ¿verdad? Y que él estaba como bien impresionado. Bueno, un hombre que estaba preparado, ha acompañado tantos casos, pero vivirlos es otra cosa. Entonces, para levantarle los ánimos, bueno, vení, vení a hablar con él, porque siempre, a veces me llaman para que yo llegue a terapiarlo. Y entonces, este, decidí cortarme el pelo. Pues cuando llegué, me dijo que era vaga, pues se puso a reír. Esta semana concluyó el primer ciclo de quimioterapias, pero Valentín tuvo que regresar al hospital para estar bajo vigilancia médica. Pero ahorita que concluyó el primer ciclo, entró en un cuadro de deposiciones muy seguidas y recomendaron los médicos, el equipo médico militar, que lo tuviéramos ahí. Está en observación 48 horas y estamos dándole seguimiento. Pues ya pararon las exposiciones. Y bueno, está con bien ánimo, ahí me está esperando. Ahorita me llamó y me dice, te tengo que esperar. Valentín es un actor de teatro, radio y televisión. Con su grupo Nixtayolero ha recibido reconocimientos tanto en Nicaragua como en Europa. En abril fue diagnosticado con cáncer de estómago que se extendió a hígado y vaso. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Mario Madrano.